Oye nena, ¿qué quieres decirle algo a los niños del mundo? Bueno, no, pero ¿qué les digo? Lo que quieras. Perdón por este acento es amorío y las sedes que mi madre me enseñó y ya sé que a mí me falta un poderío y ya sé que calladito estoy mejor. Vale, vale, pero vamos a ver un momento. Lleváis razón. Nos va la pela a los catalanes y de la piedra sacamos panes. Lleváis razón que el cachondeo es una cosa nuestra que pone en la que se llen. Ni somos tampoco la alegría de la huerta. Pero hay que ver, la clase obrera ya es de derecha. Bien más votado, ciudadano. Algo más raro, un vampiro vegano. La cosa sigue más trecha. Y con el ciento cincuenta y cinco por el culo tela, por el culo tela. Tela, 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 tela. Por querer votar la que hemos armado. Tela, 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 hijo. En la España del torrente, de fristante pandereta, de ministro prepotente, que argumenta con tarjeta. En la España imperialista, de pasión baja en su radio. De reando machista, aplaudiendo en un naufragio. De la España de Borbones, que repuso el tío Paco. De Duque, papá y ladrones, de un rey empujando a saco. En la España de imputao, de jueces nombrado a Leo. Le dio dinero al senado, que es justicia de a por ello. Y esa Europa, sorda y ciega, que asumiso. No me abuso, de poder o autoridad. En la España, incumplidora el paraíso. De la cibergüencería universal. ¿Y nosotros? ¿Nosotros quiénes? Los polacos. Vamos a ver. ¿Los polacos doctrinaos separatistas provincianos? ¿O los cultos libres pensadores ciudadanos del mundo? Todos, 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 todos. Ahí va a ser todos, ahí los cumbraneros, que colea del centro acero. ¡Los cualos! Pues aquí estamos, pues aquí estamos, budeaos, indugnaos, sometidos, humillados y calcinaos. Pues aquí estamos, pues aquí estamos, insultados, difamaos, correaos, denunciados y cabreados. ¿Y por qué no denunciamos nosotros ese trato? ¿Eh? ¿Qué he escuchado? ¿Así o el honorio? Delito de odio. ¡Joder! ¡Qué agobio! No hay pa' tanto. Bueno, no sé. Podéis hablar de todo. ¿Y votar? Pero votar, solo lo que yo le diga. ¡Qué bien! Una dictadura amiga. Lo que la ley disponga. Tú muerto. ¿Y si no os gusta? Más muerto. ¿Buscáis mayorías en el Congreso y lo cambiáis? ¿Eh? ¿O leña de tricornio? ¡Es mucho más fácil el amor a un unicornio! ¿Es que una parte de España no puede? ¡Ya estamos! ¡Es decidir por toda entera! ¿Y si me mudo? ¿Y si me mudo? ¿Quién lo vota? ¿Tos los vecinos de mi escalera? Eh, sediciosos, eh, fatinerosos, asquerosos, rebeliosos, por mi espanyita mato. Mientras trabamos los ciudadanos, aplauden todos estos planes, estoy gobernando hermano, padrono los catalanes, odiando la lengua. Si te llugas de un jutjat, venga fitxa de un petjat. Odiando la bandera. Al damunt dels nostres cants, aixequem una senyera. Odiando la cultura. Que es molt gran, i per sort sempre sobra. Y odiando la escuela. No sé a que te expliquen la historia verdadera. Viné, cuixa, cariñín, tú que te fachas, eres la calla, date tranquila que arrima el riberí, no te pasas de la raya. Y la progra izquierda suda, con su gran moderno encanto. Más cañá, paraimura. Que a un putón enjueve santo, casi de todo me río, pero me coge el objeto, el malaje se aborrió. Te aporré a mi carento, pero de lo que no me río na, desde que haya buena gente en Chironá, y no me hace ni puta gracia, que encerra y por defender la democracia. Es un gente normal, que piensa diferente, nada más que le han votado, nada más que buena gente. Que por pensar diferente, creer votado, estar en la cárcel, yo que era Sánchez, yo que era Sánchez, por mi puja. Gracias. Gracias por ver el video.